Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida nuevamente a Constanza Especiales de los Sábados. Hoy, con la participación del grupo de la A a la Z, nos acompaña, por suerte, Zulema, que se está recuperando de una cirugía menor, así que, bueno, qué bueno que puedas estar con nosotros, Zulema, como así también Susana, Graciela, Adela y Daniel. Hora de soledad y de melancolía, en que casi es de noche y casi no es de día, Hora para que vuelva todo lo que se fue, hora para estar triste o alegre, sin preguntar por qué. Todo empieza a morir cuando nace el olvido. Es tan dulce buscar lo que no se ha perdido. De pequeño había oído hablar muchísimas veces de la Sierra de Madrid. Algunos de mis compañeros la conocían, y otros, los que tenían dinero, se jactaban de tener una casa en Cercedilla. Yo, cuando escuchaba esos comentarios, asumía la perplejidad de aquellos, cuando somos chicos y no entendemos muy bien qué es lo que pasa. Porque, para mí, una sierra era una herramienta de trabajo. En casa había dos. Una para cortar hierro y otra para cortar madera. Aprendí a usarla pronto, la sierra. En aquella época hacíamos mucho bricolaje. Aunque en realidad no se llamaba así. No se llamaba de ninguna manera. Pero la cosa era fácil. Si una puerta estaba rota, uno tomaba una sierra, cortaba por lo sano y listo. Ahí se terminaba la historia. Un día mi padre se compró una moto. Una Vespa. Yo no tardé en descubrirle el tapón del depósito de la gasolina. Que estaba justo, justo debajo del asiento. El tapón era muy parecido al de las gaseosas de aquella época. Se desenroscaba. Pero la gran diferencia que tenía esto, que venía un olor, un aroma, esa gasolina, a mí me volvía loco. Me ponía a cien. Yo en ese momento no sabía, no estaba muy seguro, pero me parece que tenía algunos efectos estupefacientes. Todavía no lo pude averiguar. En el verano, después de comer, cuando mis padres se echaban a dormir la siesta, yo salía al patio y ahí estaba aparcada la Vespa. No tardaba nada en sacar la tapita y ahí me empezaba a dar unas dosis. Ah, que me hacían volar. Qué bien que me hacía la gasolina. Esos efectos, esos efluvios, lo que me provocaban. No era raro, inclusive, que bajo esos efectos yo imaginara que no era una sierra, sino que en realidad lo que había eran dos sierras, como las que estaban en casa, y no esa que yo describí al principio. No estoy muy seguro todavía. Por alguna razón que aún no recuerdo, un día nos quedamos, mi padre y yo, los dos solos en casa. Yo me había pegado una linda dosis hacía un rato de gasolina y estaba tirado en el sofá bajo los efectos y estaba volando preso de una ensoñación hasta que mi padre me dijo nos vamos a la sierra. Que nos vamos a la sierra, vos y yo. Dale, vamos a pasarla. Efectivamente, nos montamos en la Vespa y bueno, fuimos recorriendo un camino que de momento se fue transmitiendo en algo así, como si fuera un decorado. Un decorado. Un decorado donde mi padre recorría con la moto todo ese escenario gigantesco y aparecía una roca gigante como una cara, como una mujer terrible. Inmediatamente cuando vio mi cara de asombro me convidó a una Coca-Cola que en ese momento en España recién empezaba a comercializarse. Luego, cuando empezó a atardecer llegó la hora del regreso. En esto, mi padre detuvo la moto en la cuneta y antes de subirnos dijo fíjate bien mira bien esa luz préstale muchísima atención es un momento en que no es ni de día ni de noche es el momento de mayor incertidumbre del día en cualquier momento puede pasar cualquier cosa nos quedamos un rato quietos yo me quedé sin abrir la boca a ver si pasaba algo realmente qué era lo que podía llegar a suceder no pasó nada bueno, ahora sí nos podemos ir que no pasó nada di una patada al pedal del arranque y antes de que nos montáramos me dijo algún día cuando seas grande seguramente vas a tener un automóvil y vas a pasar por este lugar yo ya no voy a estar con vos y probablemente te acuerdes de este momento si pasas incluso a esta hora cuando no es ni de día ni de noche si ves que hay algo que se mueve de golpe permanece atento porque puede ser un pájaro negro que se atraviese delante ese pájaro negro voy a ser yo me quedé impresionado con el suceso realmente porque no sé yo relacionaba ese momento de la sierra con con los efectos que me provocaba el olor a gasolina no lo tenía muy muy claro eso de qué era lo que podía suceder aparte cuando escuché la palabra incertidumbre me dio cierto temor no era la primera vez que la escuchaba pero esa vez me había dejado impresionado igual su compañera certidumbre tampoco asegura mucho que digamos olvidé la historia la olvidé pero hace poco tiempo volví a con mi auto y pasé por la sierra detuve mi coche porque era justo la hora la hora en que el día está por entregarse a las fuerzas de la noche es ese momento donde se produce un silencio que debe haber sido parecido al segundo antes de la creación bajé del auto con los pelos de punta mirando absorto todo el escenario ya estaba por hacerse de noche la noche estaba cayendo ahí atrás y se mezclaba con el horizonte en un momento algo se movió a mi izquierda y cruzó efectivamente un pájaro negro delante mío subí al auto y me puse a llorar como cuando como cuando murió mi padre esta historia es falsa del principio al fin pero hubiera sido de lindo que así sucediera olor a gasolina de Juan José Millás bravo muy lindo que buena Daniel bravo bravo excelente cuento un plése de Dios una hermosura muy lindo muy bien hagas lindo Hay dos maneras de difundir la alegría y la felicidad. Ser la luz que brilla o el espejo que la refleja. Yo les voy a contar un cuento de Silvia Schuchert. Que dice que Julia era una nena preciosa, pero lo que más tenía era que era risueña. Era risueña de alma. Julia amaba reírse. Tal es así que cuando a alguno le preguntaba, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ella contestaba, feliz para toda la vida. Y con eso le alcanzaba. Claro que para ser así tenía una boca grande, una lengua chistosa y una fábrica de carcajadas en la panza. Bueno, también tenía cosquillas en todo el cuerpo. Y era tan así alegre en los días de su vida que le encantaba decir palabras, palabrejas, inventos y chimentos. Sobre todo cuando iba a lavarse las manos. Así que llegaba muerta de risa. El espejo del baño se acostumbró a oírla llegar así. Y estaba atento. Cuando apenas, apenas la escuchaba, ya él empezaba a reírse por anticipado. Es decir, antes de que ella se mirara en él. A ella nunca le preocupó eso, porque como llegaba riéndose, abría la canilla y jugaba con el jabón y la espuma y las palabritas esas que venía provocándole la risa, se reía ella, se reía el espejo. Todo en orden. Hasta que un día a Julia se le cayó un diente. Estaba comiendo tranquilamente una milanesa cuando de pronto ¡clic! Ahí, en el medio del plato una perlita blanca parecía. Se pasó la lengua por la encía y sí, era su diente que ella se le había estado moviendo. Primero se disgustó un poquito. No le gustó nada la idea, pero después cuando se acordó de todo lo que le decían a sus compañeritas cuando tenía el mismo problema y el que se reía y el que no se reía y el que le hacía un chiste, ese pequeño disgusto empezó a crecer y a crecer de tal manera que se convirtió en un enojo y en un llanto. Y cuando le empezaron a caer las lágrimas ella salió corriendo a mirarse en el espejo del baño. El espejo del baño hizo lo que hacía siempre por costumbre. Ni bien la escuchó llegar y se empezó a reír a carcajada. Pero esta vez Julia estaba llorando y lloraba mucho y el espejo se seguía riendo y no podía ser. Su cara, su sonrisa también en el espejo. ¿Qué significaba esto? El espejo se está burlando de mí. El espejo se está burlando de mí. Y así empezó a los gritos por toda la casa ¡El espejo también se burla de mí! Bueno, la mamá, el papá y todos los de la familia que estaban ahí la escucharon y la mamá salió corriendo, la contuvo, le hizo unos mimitos, le dijo que no se preocupara. Todos pensaban que a Julia le había agarrado algún ataque de algo o que tenía fiebre y estaba delirando. Mamá la llevó hasta su camita, la acomodó, pero enseguida buscó dos termómetros y se los colocó muy bien tratando de tranquilizarla. Mientras tanto, el papá fue a llamar al médico más conocido de toda la familia, el más famoso. Julia mientras tanto protestaba y protestaba y protestaba y no hacía más que protestar porque no le podían entender que no era ella la que estaba enferma, que el enfermo era el espejo, que tenía algún problema, que se reía cuando ella lloraba. La mamá le hizo mimos y le acomodó otra vez el pelo. Julia trató, pero no, se dio cuenta de que cuanto más hablara, más problemas iba a tener. Así que se quedó calladita, recibió los mimos y esperó. Cuando vino el médico, obviamente, convenció a toda la familia que Julia tenía un problema y estaba muy enferma. Muy enferma yo, pensaba ella. si lo vieran, si lo pudieran ver, pero bueno, siguió callada. Siguió callada hasta que todos se fueron a dormir. Cuando toda la casa estuvo en absoluto silencio, Julia se levantó despacito en puntas de pie y se fue al baño. El espejo, por costumbre, porque ya conocía hasta sus pasos, empezó a reírse otra vez. Julia lo miró enojada. Así que la enferma soy yo, ¿no? Así que yo tengo problemas de que me estoy volviendo loca, ¿no? Estaba cada vez más enojada. Pero como el espejo se reía con una risa tan contagiosa, ella giró y se miró bien la imagen en el espejo. También se estaba riendo y se reía de una manera que su dentadura se veía completa con el huequito del diente. Y de pronto ese enojo que ella tenía mirando la imagen le empezó a gustar un poquito. Era una boca rara, era una boca distinta, era una boca agradable, hasta le pareció linda, hasta el agujerito del diente que le faltaba le pareció precioso. Y bueno, contagiada por la risa contagiosa del espejo y tan sonora y contenta con la imagen que veía, Julia empezó a sonreír y a sonreír y a reírse y a reírse y a carcajada limpia casi por dieciséis minutos seguidos. ¡Ah! Le dolía la panza de tanto reírse. Y después intentó. Puso una mano frente al espejo, bien sobre el espejo y el espejo le devolvió una mano chiquitita como la de ella y suave como la suya. después también el espejo le devolvió un dedo y después le guiñó bien el ojo y el espejo le devolvió un guiño así que Julia respiró tranquila todo estaba en orden. Había sido algo raro pero ahora ya estaba. Estaba hasta contenta con el huequito de su boca así que se fue a dormir pero primero jugó un rato largo con el espejo se fue despacito en puntas de pie se quedó en su cama muy tranquila se arropó ella sola y pensó y pensó pensó que la experiencia había sido muy linda pero también pensó que mejor no contarle a nadie ese secreto porque muy poca gente cree que realmente es posible tener un amigo adentro del espejo este cuento se llama secreto de espejo excelente muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo y el revento el parabrita y el roto y la ventanilla también y obviamente la mula tampoco paga acaso se embriaga con vino el ruiseñor y el águila con leche o con enebro los orzales el águila se embriaga con su vuelo el ruiseñor se embriaga con las noches de estío si lo que comes no te embriaga es que no tenías hambre les voy a contar una historia de una escritora amiga narradora compañera de Berta Brufman todos los miércoles al mediodía llegaba a la misma fonda del barrio de Barracas a disfrutar ese plato de berenicelli doble salsa con mucho queso parmesano rallado y acompañado por un vino de la casa que según él era el mejor que había probado en mucho tiempo después de comer siempre el mozo lo quería tentar con algún postre que una tarantela que un flan con crema que un helado de limón que era tan bueno para la digestión pero él dejaba pasar lo único que hacía era tomar un té digestivo para volver a continuar con su jornada habitual no era cuestión de perder el tiempo y después de tomarlo seguía con el día habitual en el bufet de abogados donde él trabajaba junto a su hijo no sabían nada de lo que él hacía pensaban que ese día miércoles tempranito a la tarde iba al quinesiólogo en realidad nadie tenía por qué saber que los miércoles él iba a disfrutar de ese plato de berenicelli como homenaje a su mujer desde que había enviudado todas las semanas todos los miércoles disfrutaba de esa ceremonia sabrosa aromática recordándole a quien había tanto amado y claro cuando ellos compartían vida en la casa en San Isidro todos los miércoles la mujer hacía pasta esa casa en San Isidro que tuvieron que malvender cuando ella se enfermó y él quedó huérfano de amor los amigos querían convencerlo de conseguir otra pareja de presentar una mujer soltera viuda separada pero él no que era demasiado pronto pero habían pasado tres años ya la cosa es que el miércoles pasado llegó a la fonda como siempre y ahí se encontró con que el salón estaba lleno y en la puerta había gente esperando se iba a demorar ¿qué haría? se iría porque los compañeros estarían preocupados por la tardanza y se iba a perder los vermichelli de los miércoles en eso estaba cuando una joven que estaba parada al lado de él le preguntó la hora parecía tan apurada como él cuando le respondió le empezó a mirar de reojo y ahí nomás se le imaginó seguro que era oficinista en alguna de las oficinas de la zona y con la prestancia seguro que era jefa se llamaría Adriana ella vestía un trajecito gris de franela una camisa blanca cabello rubio peinado hacia atrás recogido y él estaba convencido de que esa joven viviría sola en un departamento solamente acompañada por un perrito caniche color teco leche al que mimaría día y noche en ese momento se quedó pensando qué ridículo ponerse a imaginar cosas de alguien que había visto por primera vez y que nunca más seguramente la volvería a ver y en esos pensamientos estaba cuando vio la hora y se dio cuenta que se estaba haciendo tarde y no sabía qué hacer si irse porque los compañeros estarían preocupados o quedarse pero apareció el mozo diciendo que había una mesa para dos pero que debería ser ocupada por dos él se le acercó y lo trató de convencer era cliente no podía usar esa mesa para uno no el encargado dijo que es para dos y es para dos yo no puedo desautorizarlo además fíjese el salón está lleno y hay gente esperando en ese preciso instante la joven y él se miraron y ella con una sonrisa vamos y él simplemente se dejó llevar esta historia se llama mesa para dos hermoso hermoso muy lindo muy lindo gracias gracias se apropió muy bueno gracias 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 los atardeceres son prueba de que los finales también pueden ser hermosos gracias 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 habilitate el micrófono su lema tiene que contar bueno perdón disculpen acá hago un un traspapel perdón ahora voy a contar un relato de julio cortazo si yo fuera cineasta me dedicaría a cazar trepúsculos no es una tarea ni fácil ni barata claro se necesita una cámara película hoteles y sobre todo la vigilancia del cielo en la búsqueda del horizonte perfecta casar con crepúsculo no es sencillo a veces empieza poquita cosa y uno espera y espera y cuando se da vuelta para irse despliega todas sus plumas como si fuera un pavo real otras veces empieza con un despliegue cromático espectacular y al ratito un loro enja me doy cuenta que tendría que filmar por lo menos 40 o 50 crepúsculos para dar con el crepúsculo que yo quiero porque soy muy exigente tanto con la palabra como con las personas como con la geopolítica por otra parte un crepúsculo cuánto dura y seguramente unos 20 minutos desde el principio hasta el final pero lo que yo quiero filmar no es ni el principio ni el final lo que yo quiero filmar ese lento cambio cambio interno que como un caleidoscopio de lentas mutaciones impresiona nuestra cultura ¿a quién va dirigido mi crepúsculo? pues a la gente a la gente y sobre todo a la gente de la ciudad que pocas veces puede ver un crepúsculo o lo ve atrás del edificio del correo o lo ve atrás del departamento que tiene justo en frente o lo ve en un horizonte de cables antenas de televisión luces de la calle pocas veces verá un crepúsculo como el que yo les voy a regalar y claro la película va a ser muda pero sonora y tendrá el ruido del crepúsculo que elija por ejemplo en la ciudad habrá un ladrido de un perro en la montaña la campanita de una cabra y si la filmo en el mar será el romper de las olas en la playa sueño con mi película filmada durmiendo la cinta en la lata de distribución y seguramente va a ser una película que se ve antes de la película central como la de Brigitte Bardot por ejemplo y seguramente se dará cuando la gente está entrando desde la calle y se sienta todavía con el vehículo en el que vino puesto y una voz en off dirá tiran una documental sobre un crepúsculo filmada con cámara X película L que durará N minutos y que fue filmada el 7 de agosto de 1976 siéntanse como en su casa pueden hablar con el vecino de al lado darse vuelta o sentir que están tomando un trago en el sillón preferido de su casa que pasará con mi película imposible saberlo porque para que vamos al cine vamos quizás para olvidarnos de nosotros mismos pero que pasa frente a un crepúsculo lo contrario que el crepúsculo nos vuelve hacia nosotros mismos nos miramos a nosotros mismos y claro puede ser penoso o útil ¿qué le pasará a los demás? nunca se sabe el relato se llama crepúsculos cazadores de crepúsculos bravo 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 muy lindo qué tiempo muy bueno maravilla cortaza cada letra tiene un aroma cada verbo una fragancia cada palabra trae al recuerdo un lugar un lugar y sus olores cuando era niña en el otoño y en el invierno en el patio de tierra de mi casa allá en un pueblito de la llanura pampeana a mí me encantaba bailar entre las sábanas colgadas sacudidas por el viento pasar entre ellas como si fueran los telones de un gran teatro y sentir el mágico olor a ropa lavada hace pocos días en el patio de mosaico de esta gran ciudad mientras descolgaba las sábanas que había puesto a secar y mi nieta me ayudaba a doblarlas le conté que mi madre lavaba la ropa en un lavarropa que no era automático como los que hay ahora entonces cuando sacaba la ropa del lavarropas tenía que enjuagarla y para eso mi madre llenaba dos fuentones enormes con agua del aljibe agua de lluvia agua dulce zambullía las sábanas en el primer fuentón las estrujabas bien y antes de ponerla en el segundo fuentón mi madre siempre le ponía una pastillita azul que conservaba dentro de una bolsita y casi al instante el fuentón se convertía en un mar azul donde ella zambullía las sábanas que salían de allí más blancas más níveas como el mar del miramar abuela me preguntó clarita así azul mar y después a la tardecita como nosotras dos ahora yo le ayudaba a mi madre a doblar las sábanas que habían aprisionado el viento durante todo el día y conservaban de esos golpes un no sé qué que hacía más granulosa y tierna la blanca tela siempre de algodón moldada por hábiles manos familiares y a vos te gustaba dormir entre esas sábanas abuela si me gustaba dormir entre esas sábanas limpias era delicioso mira cada vez que que yo apoyaba la cabeza en la almohada apagaba el velador y cerraba los ojos siempre me pareció estar oliendo la inmensidad de la llanura pampeana clarita con sus campos de trigales de alfalfa de girasoles de maizales de atardeceres campestes todos ahí aprisionados aprisionados para mi egoísta felicidad y qué olor era ese abuela lo que aspiraba a tu abuela no era sólo el olor a ropa limpia lavada era el olor a un extensa continente cargado de historias de leyendas de cuentos de voces de canciones de imágenes contempladas y leídas que hacían de mí en los primeros pasos del sueño un ser vulnerable que se consideraba y se sentía feliz en esa cama en esa casa en esa familia esa tarde cuando terminamos de doblar todas las sábanas pude ver a mi nieta tomar una y llevársela a la cara la olió me miró y sonrió como lo hacen los niños cuando descubren algo nuevo sábanas limpias bravo 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 hermoso 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 maravilla maravilla bravo 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 bravísimo buenísimo ondas electromagnéticas visión ondas de comprensión de aire oído partículas disueltas en aire olfato partículas disueltas en agua gusto estímulos mecánicos tacto todo esto define a los sentidos y se amplía y completa con la intuición y la emoción de cada uno yo para les voy a contar una historia que tengo el honor y el placer de que me haya elegido que es nuestra amiga y compañera Zulema Gampel este cuento es de su autoría faltaban pocas horas para la inauguración del restaurante Manuel estaba radiante y ansioso el proyecto había surgido casi casi por casualidad mirando algunas viejas fotos familiares ahí se encontró con la casa de su abuela Baba la foto del comedor esa mesa esa mesa grande que todos los domingos se llenaba de familiares de chicos de grandes y alrededor de la mesa las famosas sillas tonet para Manuel las sillas tonet eran eran como increíbles la curvatura de esas sillas como se lograrían como pudieran ser que esa madera estuviera así torcida y eso fue lo que le impulsó a llevar adelante el proyecto abrir un restaurante un bistrón un bistrón y bueno lo primero fue ubicar el barrio tratar de buscar una casona parecida a la casa de su abuela Baba y una vez que la encontró ahí sí ya empezar a comprar los utensilios las mesas obviamente lo que más trabajo le llevó fue conseguir las sillas tonet no hubo lugar que no haya recorrido anduvo por las viejas mueblerías de flores por las mueblerías que hay en la avenida Belgrano anduvo por las ferias de San Telmo hasta que pudo dar con ellas unas sillas que a él lo recibían cada domingo como lo recibía su abuela con calidez con abrazo con sabiduría eran sillas perfectas averiguando la historia supo que un tal Michel Tonet allá por el año 1859 las había fabricado y averiguando un poco más supo que eran maderas de haya y y que esa curvatura se lograba gracias a un sistema de vapor después el resto era fácil seis siete maderas algunas tuercas tornillos y un asiento redondo de esterilla esas eran las queridas sillas Tonet queridas por él porque llegaba todos los domingos a la casa de su abuela Baba y era una fiesta una alegría y siempre las sillas Tonet acompañando y ahora estaba ahí ya en ese restaurante que estaba casi casi por abrirse se sirvió una copa de vino y un rato antes de abrir las puertas empezó a recorrer el salón y sobre todo a recorrer silla por silla esa curvatura que él de chico lo tenía fascinado y recorriendo descubrió una rugosidad no lo podía creer se acercó un poco más ahí estaba la letra M mayúscula inicial que el domingo a domingo con un punzón iba tallando cada vez que iba a la casa de su abuela Baba para que esa silla fuera de él no lo podía creer otra vez la silla otra vez el recuerdo de su abuela besó con sus dedos la rugosidad y los ojos se le llenaron de lágrimas se sirvió una copa de vino y por un momento sus cinco sentidos se agudizaron su mirada recorriendo el bistró la exquisita fragancia de ese malbé glorioso y el aroma que le llegaba de ese elixir sus dedos detectando aquella famosa marca con aquella inicial suya hasta escuchó la voz de su abuela Baba alentándolo y felicitándolo una hora después el restaurante bistroto tonet abrió sus puertas por primera vez el cuento se llama bistró tonet trago drago bravo y entre su lema bravo bravo su lema bravo su lema está contada, entendiendo que recordar una imagen, un sonido, una textura, un sabor, un aroma, nos hace únicos, ya que el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a todos! ¡Bravo! ¡Muy lindo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A todos! ¡A todos! Quiero contarles que hoy de los seis cuentos que se escucharon y dos de ellos, las autoras, están presentes. Una es, como dije recién, mi compañera Zulema Gampel y la otra es Berta Brustman, a la que saludamos desde ya. ¡Hola Berta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias y emocionada! ¡Todos estuvieron muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Me sorprendió su lema! ¡No sabía que escribían también! ¡Me encanta! ¡Me gustó muchísimo! ¡Muchas gracias por el escrito de su lema y como lo contestaron! Muy lindo. Muy bien, Daniel. Muy bien, Graciela. Felicitaciones a todos. Gracias. Gracias a ustedes. También, Daniel, también el cuento de sábanas es de Graciela. Ah, pero no lo dijiste, Graciela. Claro, no lo había dicho. Lo que pasa es que hay que ser honestos. Yo leí todo el libro de Filipe Claudel, y hace todos relatos que tienen que ver con los olores, y eso me inspiró, y además pasó algo muy de lo que les conté con mi nieta, entonces me pareció que era lindo compartirlo con ustedes. Hermoso. Gracias, Sulema. No tengo que preguntar de quién era el cuento, te felicito. Hermosa. Estuvo muy bueno, muy bueno. Hasta pronto. A mis compañeras, hay que decir algo más, agregar algo más, si le pregunto a la gente. Gracias, gracias a todas, gracias. Gracias, Adela. Gracias. Susi. Ya está, gracias. Por algo nos conocemos y somos amigas. Gracias, Susi. Bueno, sí, yo como siempre quiero agradecer a todo el mundo la calidez para escuchar, porque solamente se puede contar cuando alguien escucha. Escuchar también es un acto de generosidad, y que todo el grupo de la A a la Z les agradece el hecho de estar compartiendo con nosotros este momento. Los cuentos son para compartir, las historias son para compartir, y qué lindo que un sábado, a la tardecita, estemos compartiendo historias. Yéndonos por un momento a otros mundos, a otros lugares, en este espacio, hoy fue, tenía que ver con los sentidos. Ojalá hayamos llegado al corazón de cada uno de ustedes. Bien, bien. Gracias, gracias. Cualquier denuncia que quieran hacer por apología de la droga en el primer cuento, no hay presente que son cosas de jazz. Lo vamos a tener en cuenta, muy bien. Todo lo personal, y en nombre del grupo, por supuesto, agradecer a Jamin, que se ocupa siempre de la logística. Gracias, Jamin, muchísimas gracias. Y aparte de hacer los enlaces, no, por supuesto. Y bueno, antes de despedirnos, lo que hacemos, anda Mónica Calo por ahí, nuestra compañera, Mónica, a la que saludamos. Un beso grande para todos, un beso. Gracias, gracias. Una alegría que estés ahí. Está Raquel. Una alegría, sí, hace tanto tiempo. Karina, la Paya Médica, hola Karina, ¿cómo te vas? Laura Montesino. Laura, habilitate un minutito el micrófono. Karina, ¿dónde estás Karina? Laura Finger, por favor, habilitate el micrófono, un segundito. ¿Dónde estás? Ahí la veo, la veo yo. Esperá un poco. Esperá, esperá, Mónica. No, Karina no veo. No puede, Laura. No, ya está. Laura. Está subiendo, eh. Laura Verde. Sí, Laura Verde. A ver ahora, Laurita. Ahí está, ahí está. Ahí me habilitaron. Ahí sí. Claro, claro. Laura, querida. Bueno, lo que te parezca, Laura, ¿qué te pareció? La verdad, eh. Muy agradecida, porque realmente este grupo... Por ahí queda mal lo que voy a decir, pero no me importa. Este grupo narra de una de las maneras en las que a mí me gusta escuchar narrar, que es desde la austeridad, desde la espontaneidad, desde la sinceridad, sin artificios y a pura imagen y emotividad. Así que me voy con un sábado muy, muy plena. Les agradezco. Gracias, Laura, muchas gracias. Karina, habilitate el micrófono, Karina Campanón. Ahí está. Hola, 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 qué linda tarde, por favor. Qué lindo, bravo para todos, felicitaciones, son geniales. Bueno, te gustó, qué suerte. Bueno, ¿nos despedimos? A ver, a palabra de alguien más, vamos a buscar a alguien que quiera decir algo. Raquel Kaleski, que hace tanto que no te vemos. Raquel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme de volver a verlos y escucharlos, me encantó. Y bueno, fue un placer gigante porque pasé una tarde re linda. Este momento es inolvidable para mí. Me encanta, me encanta lo que hacen. Los he seguido siempre y nada, feliz de poder verlos de nuevo. Gracias, muchas gracias. Le quiero dar el cierre a Sara, Sara Gampel. Habilitate el micrófono, Sara. A ver. ¿O lo tiene apagado? ¿Podés, Sara? Qué lástima. Bueno, bueno. O sea, obviamente Sara es la hermana de Zulema, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto que es la hermana de Zulema. Pero bueno. No, pero no se lo puede habilitar. Bueno, qué lástima. Sí, pero no, no puede. Bueno, listo, listo. No la molestamos más. Loreley, ocupás el lugar de Sara, aunque Sara se enoje. Decí algo. Lo que se te ocurra. Gracias, gracias. Una tarde realmente maravillosa. Como decía Laura, viajar en las imágenes, en el olor de la gasolina, en esas sábanas blancas maravillosas, ese crepúsculo increíble. Increíble. Realmente, gracias, gracias. Son una caricia para el alma. Muchas gracias. Gracias, Loreley. Ahora sí, Sara. Dale. Sí, me encanta como cuentan. Me encanta. El cuento del espejo me pareció fenomenal. El de Graciela del Campo me parece espectacular. El de Zulema, sin palabras, me gustaron los dos. La autoría y el relato de Cortázar. Graciela, muy lindo lo tuyo también. Susana, me encantó. Felicitaciones a todo el grupo y esperemos pronto poder tener una reunión de cara a cara, que es lo que todos esperamos. Un beso para todos y muchas felicitaciones. Bueno, yo los invito a que nos demos un aplauso de cierre. Gracias. Bravo, bravo. Hasta la próxima. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Gracias por la tarde. Gracias, Camila. Bravo, bravo. Nos vemos próximamente algún día de estos. Con una nueva contada. Gracias, gente. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Gracias a todos. Gracias, por tener. Gracias. Chau, chau. Un beso para todos. Saludos a todos. Muchas gracias. Susana, la última. La última, Rosana. Hoy, con los de la A a la Z, tuvimos un MMF. Momento muy feliz. Muy feliz. Eso para cuando me reemplace y me suplante, acuérdate que va a decir MMF. No puedes arrancar. Chau, gente. Gracias. Chau. 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 Gracias a la barra de Karina ahí que vino. Nos vemos el lunes. Nos esperamos el lunes. Nos vemos el lunes. Dale, Karina. El lunes nos vemos. Chau. 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 Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Verónica Arribas, te mando un beso gigante. Chau, Teresa. Chau, Teresa de Perú. Chau. 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 Chau, Verónica. No me puedo ir. ¿Qué pasó acá que no me puedo ir? No, no. Te tenemos que echar, Catalina, que no me hagas ese chiste. No, se me fue el que me puedo ir. No sé qué pasó. Hoy contaron un cuento, te diste cuenta que hoy fue un cuento de Cortázar. Vos que sos la maga, con tu boina, me vas a sentir identificada. Tan lindo cuento, qué cosa hermosa. ¿Y cómo lo contó? ¿Y cómo lo contó? Es un cuento difícil, ¿eh? Cuento difícil. Laura, Laura puso todo en su lugar cuando dijo. Estamos enseguida en el Zoom. Verónica, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Recuperándome bien. Un placer escucharlos. Los extrañaba mucho. En cualquier momento, cuando tengas ganas, cuando te sientas con ganas, te anoto, ¿eh? Cuando quieras. Yo no te pido molestar. Gracias por estar, Vero. Un placer escucharlos. Los extrañaba mucho. Gracias, gracias. Un beso grande. Bueno, un beso a Isabel, también. A Mónica, a Carlos y a Catalina. Sí, porque a medida que se vayan, si no, me da... No me quiero ver, porque no parece ser rojo, por favor. ¿Catalina? Terminó, Catalina. Ya terminé. No, me quedo porque no tengo para irme, así que hasta que no cierre. Yo no me voy. Me voy. Chao, me fui, me fui. Ya está. Chao, listo, listo. Chao, chao, chao. Chao, chao, Verónica. Chao. No, no, nos quedamos un ratito. Ah, bueno. Con el grupete nos quedamos un ratito. Claro, Isabel y... Bueno, Mónica, acá es una compañera, ¿viste? Lástima que... Se la escuchó decir a... Y estaba Marita Ganieri también, pero se me... Ah. Hola, vi. Bueno, ahora quedamos los seis. Bueno, ahora nos podemos... Esperá que voy a apagar la grabación. No, espera, espera, espera. No apago la grabación. Ah, ya. Esperá, espera, apago la grabación.